Periodistas de la ciudad se dieron cita en el Hotel Bachué para realizar la celebración de su día. Una oportunidad de encuentro fuera del área de trabajo de colegas de diferentes medios de comunicación que en medio de sonrisas y abrazos disfrutaron del momento convocado por la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja, APB. Bueno, agradecer la participación a esta invitación en tan especial fecha que es la del 9 de febrero, Día Nacional del Periodista. Hace rato no se tenía un encuentro tan emocionante y de tanto regocijo como el que se ha dado en esta noche. Tuvimos el apoyo de la Unión Sindical de Abuso, de la Alcaldía, de la Personería, de la misma comunidad de Tránsito y Transporte para poder realizar un evento de esta naturaleza y manifestar que el periodismo de Barranca Bermeja está vivo. Periodistas de Gran Trasegar y nuevas generaciones de esta labor hicieron presencia en el recinto. Un menú especial acompañó la noche con el talento de músicos de la ciudad, además de premios que fueron entregados a los asistentes que muy alegres disfrutaron de las actividades. El mensaje de las nuevas generaciones es que estén en lo digital como el mundo actual lo es, pero que aprendamos también de quienes estuvimos en el periodismo análogo, de que nos tocó otro momento de la vida y complementarnos para tener un buen periodismo. Una noche para salir de las maratónicas jornadas de noticias que a diario los periodistas de Barranca Bermeja viven para informar de lo que sucede en Barranca Bermeja. Un merecido encuentro que se anhela cada año para compartir con los colegas con gran alegría y orgullo por el oficio ejercido.